Y si mañana yo no pudiese Tenerte a ti Ponte en el caso Que te sintieses Harta de mí Eso que basta A la otra gente No me dará Ninguna sombra De mi perdida Felicidad Y si mañana Y lo recalco Al improviso Te pierdo a ti Habría perdido Todo mi mundo No solo a ti Es el domani Pide el ser Me tirando el caso Que mi síntese Están calme De lo que más será Para la otra gente No me dará Y si mañana Y lo recalco Al improviso Te pierdo a ti Habría perdido Toda mi vida No solo a ti Te pierdo a ti